Senadores de Honor Colorado dejaron sin quórum la sesión ordinaria cuando se estaba tratando un proyecto de ley que busca suspender la habilitación de carreras de medicina por lo menos por cinco años. Los opositores y proyectistas denuncian que detrás existe un negocio infame y criminal, como refirió la senadora Blanca Ovelar Mateo. Efectivamente, señor, un informe de la Comisión de Educación que data del año 2021 ya alertaba sobre esta situación e incluso recomendaba esta suspensión que ahora sí, con un proyecto de ley, está haciendo o está intentando ser tratado en las distintas cámaras. En esta oportunidad le tocó a la Cámara Alta en Senado, se intentó debatir sobre este tema. De hecho, estaba en la lista cuando empezaron a hablar sobre el proyecto de ley que tiene que ver con la suspensión temporal por cinco años de la posibilidad de habilitar nuevas carreras de medicina debido a la gran chance que existe de que haya una sobrepoblación de médicos o de profesionales de la salud, así como también de la escasa calidad que existe en cuanto a la educación en el área de medicina. Sin embargo, en medio de este debate se dejó sin quórum la sesión, principalmente por la retirada masiva de senadores de Honor Colorado, quienes se retiraron y no quisieron tampoco explicar mucho su posición. Sin embargo, el que sí habló fue Gustavo Leite, que decía que esto en realidad lo que va a permitir es que se dé un golpe a la competitividad y al libre mercado que existe actualmente entre las universidades. Sin embargo, lo que sostienen desde los proyectistas es que es necesario que se pueda tener ya de alguna u otra manera un control de esta situación que por momento se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los grandes problemas que existe en la educación terciaria debido a la cantidad de médicos que salen con una calidad de educación mínima. Escuchemos a Blanco Velar, quien es la proyectista, y explicaba un poco mejor el proyecto que quieren impulsar a partir de ahora. Fueron a abrir filiales en algún garage en el interior y pusieron a veces, como director de carrera, alguien que ni siquiera tenía la formación en esa carrera. Eso existió en un tiempo y sigue existiendo, pero hoy tenemos grandes edificios e infraestructuras, universidades que tienen toda una inversión, pero lo que no tienen es ciencia. Y la universidad lo que tiene que hacer es ciencia. Y no se puede hacer ciencia si no tienes las condiciones para hacer. En la medicina, para hacer ciencia, necesitas hospitales, hospitales, escuelas con pacientes, con alta rotatividad de pacientes para ver todos los casos posibles para formar. Y eso no existe porque eso está absolutamente sobrepasado de un problema de tamaño. No es un problema de mercado. Cuando las estructuras académicas exigen un mínimo número de cadáveres en los anfiteatros por alumno, un mínimo número de camas en los hospitales por alumno, eso está absolutamente sobrepasado, no respeta a nadie. Esto es realmente un negocio infame y criminal.